Lo conocí en un viaje a Villa María. Una guitarra iba pasando de mano en mano hasta que la agarró y cantó una de sus canciones. En ese momento, entendí que estaba frente a un artista muy diferente. Hoy, en Pequeñas Huellas, Tomás Ferrero. Bueno, Tommy, bienvenido a Cucú Estudio. Muchas gracias por haberte copado a esta experiencia nueva. Hace tiempo que queríamos hacer algo juntos y esta era la oportunidad perfecta. Surgió esto de reunir los dos mundos o dos pasiones, que es como el audiovisual y el tatuaje. Genial. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Estoy contento de ser el primero. Nervioso de ser el primero, pero más contento. Creo que nerviosos estamos los dos. Sí, sí. Bueno, vos tenés que estar menos nervioso. Sí. Yo creo que ahora entro en calor y me tranquilizo para tatuar. Voy a estar bárbaro. ¿Tenés tatuajes? Sí, tres. ¿Tres tatuajes? Bien. ¿Tenés algo a color o todo negro? No, no. Todo negro y todo con máquina. ¿Tenés hechos? Todo con máquina. O sea, hoy es el primer handbook. Sí. ¿Y has escuchado algo de la técnica? ¿Algún mito? No, no, no. ¿Duele más, duele menos? Viste que siempre viene... Tarda más. Es lo único que escuché. Tarda más, sí. Pero... Pero no, no. No, que duele más o menos. No, no, no. ¿Y ya estuviste viendo qué hacerte? Creo que me habías mostrado uno que era como una montaña, pero más abstracto, como que no se sepa bien. Me gustaba eso, que si querés en una montaña y si no querés, no. ¿Estás listo? Me encanta, lo dije. Me encanta. Me encanta. Tengo cinco posibles diseños. Te doy la tablet y manejalo. Esas son las cinco. ¿Qué hiciste, flaco? Es que hice. No me gusta nada. Ah, tan bárbaro. Me gusta más la parte de arriba del uno, pero la idea del dos. No sé cómo transmitírtelo. Bueno, los puedo como mezclar un poco. ¿Ves? Che, ¿y en qué parte del cuerpo bien te lo habías imaginado? Acá. Era brazo. Brazo, medio como la parte de atrás del brazo y... Medio tríceps, pero que agarre un poco la parte de afuera. Exactamente. No. 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 Ela va encerrando. Bueno, vamos a arrancar. Te voy a hacer tres puntitos para que veas lo que se siente. Dale. ¿Cómo se siente? Está bárbaro. Me esperaba mucho más profundo. ¿En serio? Sí. Ah, ok, ok. Bien. Sí, sí, sí. ¿Qué onda con Los Rayos? ¿En qué andan? Bueno, yo te había contado un poco antes de que con la banda tuvimos una charla medio definitoria y de ok, ¿qué vamos a hacer si seguimos o no? Al borde de la separación. Exactamente. Sí, sí, una charla como de relación, de pareja. Sí. Y este disco fue el que nos hizo no solamente reconectarnos a nosotros a un nivel tremendo, sino a poder volver a conectarnos con la gente, con algo que alguna vez pasó con la música nuestra y después el tiempo, nada, tomamos, no sé, estuvimos mucho tiempo grabando desaparecidos. Entonces la escena, entre varias comillas, siguió de largo y nosotros nos quedamos en el camino. Y hoy, con este disco pudimos volver un poco a aparecer. Después, el otro día estábamos charlando y nos dieron ganas de, no sé, alquilar un estudio alejado de, no sé, un estudio que tenga todo, que tenga instrumentos, que tenga todo y encerrarnos a grabar, no sé. Este disco anterior lo hicimos cada uno desde su casa. Claro. Entonces cambiaron ahí la experiencia. ¿Fue el disco Pandemia? Exactamente. Sí, ni nos vimos, no nos vimos nunca entre nosotros, no nos vimos con la gente que mezcla. ¿Y qué onda eso? O sea, ¿cómo es el proceso de ese re...? El estudio tiene la magia esa del estudio, no lo vamos a negar, pero esto también está buenísimo. Y cada uno que grabó desde su casa tuvo el tiempo y la comodidad y las tomas que quiso sin depender de nada, ni con nadie mirando cómo estaba grabando. Claro. Una tranquilidad que hace también, llegás a otro resultado, digamos. Al estar a la distancia no se puede armar esa sangre, no sé cómo decirlo, del estudio, de tocar todo al mismo tiempo. Y pudimos como hacer de cuenta que estábamos juntos. Muy bien. ¿Y vos arrancaste de red de pendejo o no? A estudiar música. Te escuché en algún lado que medio que empezaste, medio que no te gustaba ir a piano. Cero. No, no. Como que la sufrías a nivel de tipo llorar. No quiero ir a piano. Sí, sí, sí. Me llevaban a clases y la verdad que... 8 años tenía. Claro. Y no, lo último que quería hacer, encima tenía una clase que era los viernes a las 5 y media de la tarde. Y yo, no sé, salí del colegio y lo último que quería era... No sé, no sé. Nunca conecté. Sí. Y después, ¿cómo entraste? O sea... Y después, solo, porque no me lo estaban imponiendo, no sé cómo decirlo. Claro. Esa mudanza debía haber sido fuerte tipo a los 12 años. Sí, sí. Pero yo estaba entusiasmado. O sea, como que me... Sabía que era la que tocaba. ¿Te gustaba la idea? Sí. Le puse el pecho. Me acuerdo que yo lo pasé muy bien. Después, yo no quería volver para acá. ¿En serio? Sí, sí. Yo ya estaba ya 15 años, imagínate. ¿Adaptadísimo? Sí, ya me había hecho muchos amigos. No, no quería saber nada. Y... Yo creo que fue una buena experiencia porque me súper ayudó a eso. Después terminé el secundario en Córdoba y me fui a vivir a Villa María solo. Claro. Como problema de apego nunca tuve, gracias a eso, creo. Eso medio que te preparó para lo que iba a venir después. Sí, sí, sí. Y ahí empecé a tocar el bajo con una de mis bandas favoritas, que fue Benigno Lunar. Benigno. Ahí fue que nos conocimos. Ahí nos conocimos. Y después de Benigno, ahí se armó Rayo. Ahí ya me estaba juntando mucho con los chicos, con César y Gustavo de Rayo, y ahí ya un día teníamos la banda. Me intriga saber cómo es el momento de componer las canciones. En los primeros discos vivíamos juntos prácticamente, así que sí, los hicimos juntos. Casi todos lo hicimos así, mano a mano. ¿Viste? Como uno hacía la música y el otro tiró una melodía o una idea de la letra y el otro escribía, ¿viste? Como muy así. Pero este último, por ejemplo, son todos temas míos. Este ya como yo... Estábamos a la distancia y quizás fue lo más fácil también. Tenía todas canciones listas, cerradas y dije, che... ¿Maqueteaste? Claro, yo armaba en la compu, demo, ideas o más o menos que me imaginaba en la producción y Rayos Láser pinta todo por arriba. Terminando tema mudanzas, después de Villa María... Y después sí nos vinimos para acá, para Buenos Aires. ¿Te viniste solo o no? Con mi novia, con la Papri. Ah, con la Papri. Me imagino que debe ser divertido vivir con Papri. O eso es lo que consuma por las redes. No, es súper divertido. La verdad que es real que nos cagamos risa todos los días. Pero bueno, obvio que tiene un ser humano, entonces también tiene su momento de una pareja normal. De una de una. Siento que si algunos dos se dedicara a otra cosa sería diferente, no sé, el tema de las giras, el tema de los shows o las cosas. Claro. Digo, para el entendimiento de una pareja. ¿Cómo se dividen las tareas domésticas? Yo hago todo. La dejaban re mal parada. No, no, dividimos bien. La verdad estoy pensando así. Dividen bien. Hice un chiste, pero sí, la verdad que es súper equitativo y quizás ponerle ya se encarga más de lo administrativo y yo me encargo más del día a día del súper ponerle. Hay divisiones que... Che, te quería preguntar algo. Ojo. Le hacías una re intro a la pregunta. Sí, sí. A mí me pasa que, no sé, componiendo como que me recontra conecto con la nostalgia, con la tristeza, por ahí filmando más con la comedia. Te quería preguntar si notabas una diferencia entre los espectros emocionales que podés canalizar en cada una de tus... Qué buena pregunta. De tus proyectos. Lo que me pasa es que nunca lo pensé así, creo. Entonces, no, 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 ahora me acabás de abrir ahí una puerta. Porque también tenés como un costado humorístico que lo, por lo menos en las redes, lo recontra, explorás. Sí, estoy en duda con eso. O sea, como que me encanta, pero al mismo tiempo siento que eso no se pega muy bien si uno quiere dar una imagen más seria, ponele, o que uno quiere que realmente la obra artística se vea tomada en serio, entonces... Me gustó mucho la última publicación. Hablabas de eso, de cómo rosqueas todo antes de subir una foto y toda la importancia que se le da hoy en día a las redes. O no, ¿entendés? O cuál es el camino, sí. Esta historia, no, 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 ¿para qué? O no, no, sí, la tengo que compartir. O viste esa presión de tener que estar todo el tiempo subiendo cosas, me enferma. Y la cultura de la historia, digo, que dura 24 horas, que se está aplicando a todo. Entonces, de repente, estás años haciendo un disco y si ese disco no entró en la playlist tal o tal tema, no pasó algo, pasó desapercibido. Desaparece y chau. En el mar que hay y chau y chau. ¿Sos de ver pelis? Ojalá tuviese tiempo para ver, me encanta ver películas, pero no tengo tanto tiempo. ¿Y series? Tampoco, o sea, es lo mismo. Lo mismo, pero la serie me da la idea de que es un consumo más liviano, entonces sí puedo ver un poco más. ¿Estoy viendo ahora The Office? Es mi serie preferida. Boludo. La vi varias veces, termino y empiezo de vuelta a verla. No puedo parar de mirarla, o sea, es adictiva. La recomiendo, The Office. Increíble, increíble serie. Entraba en el código The Office. Sí, sí. A la miradita. Amo que de repente esto se vuelva como un falso documental. Después va a ver cómo editar todo esto. ¿Me podés tirar algún chiste? Me retiro el humor. ¿Te retiraste? Sí, tuve un cumpleaños y conté un par de chistes y no hubo, ¿viste? No se rieron. Y dije, ok, era hasta acá. ¿Era hasta acá? Sí. Dejo el humor. Ya cumplió. ¿Alguna vez hiciste una canción con humor? Tipo, no sé, un zambayoni. No, no. No, no, nunca. ¿Nunca conectaste de ese lado? No, no. Sí he hecho canciones en joda, pero para mí, para un amigo. No sé. Pero para mí son como universos medio diferentes. En mí, en mi arte, ponerle, en mi forma de hacer temas. No, los conecto. Claro. Sí, simplemente. De una. ¿Viste el meme de lo que mis viejos creen que hago, lo que mis amigos creen que hago? ¿Cómo harías ese meme con respecto a la música, al trabajo de músico? Lo que mis amigos creen que hago, amigos digo, todos mis amigos son músicos, con un punto hoy, pero digo, tengo compañeros del cole que nos contamos el otro día y que se dedican a otras cosas, que piensan que yo estoy de limusina, en escenario, al camarín, ¿entendés? Sí, sí, sí. La peli. Todo lo del estereotipo del rockstar. Sí, sí, sí. La verdad que el día a día es más levantarme a hacer un café, agarrar la guitarra y estar en la compu. ¿Qué opinas de la permanencia del tatuaje? ¿Te pesa? No. ¿No te pesa? Cero. Me... Obviamente crecí con la cultura de, no, el tatuaje es para toda la vida, cuando no estaba tan aceptado. Sí. Pero entonces, nada, viste, como que había que súper pensar y estar muy seguro si lo ibas a hacer o no. Y saqué un poco de importancia, creo. Y eso me ayuda también a hacerlo. Y la verdad que me encanta y me encanta el mundo del tatuaje, entonces... O sea, ¿planeás seguir tatuándote? Seguramente. Justo ahora, en este momento, literalmente me estoy haciendo un tatuaje, no sé. Pero... No, pero bueno. Pero sí, sí, sí. En plan te imaginás con mucho tatuaje. Seguro, un par más. Sí, sí, sí. De una. Bueno, ya estamos. Acabamos de terminar. Me encanta. Voy a limpiar bien y lo vas a chusmear allá en el espejo. Dale. Bueno, Tommy, te llevas una huella mía, una pequeña huella, un pequeño aporte. ¿Cuál creés que es la huella que vos le estás dejando al mundo, a la gente, a la sociedad en general? Canciones. Canciones, música, temas, discos, shows. Es lo que sé hacer y es lo que me gusta y es lo que quiero que quede de mí. Me gusta la idea de pensar que hay canciones mías que quedan dando vueltas. A mí me gusta pensar que ese tatuaje se va a ir con vos y la música va a quedar para siempre. Gracias por venir. Por favor, maestro. Garótides, música, ángelos. Vamos a ver. Gracias por ver el video.